El sueño cumplido Volvió a casa y en una peregrinación interminable encontró su tierra prometida Hubo un día en el que un Mesías bajó del cielo la tercera estrella Hubo un día en el que le rendimos tributo a un equipo de espíritu indomable Y fuimos felices por ellos, con ellos, gracias a ellos Puedo, ¿no? Creo que ahora tengo derecho, ¿no? La verdad que es una hermosura, la única que me faltaba para completar todo